El periódico Las Provincias ha hecho entrega a la Basílica de la Virgen de los Desamparados del manto confeccionado para la imagen peregrina de la Mare de Déu, una pieza artesanal que se enmarca dentro de la campaña un manto de solidaridad impulsada por el periódico para recuadar fondos destinados a la Fundación Paoperibos del Arzobispado de Valencia y ayudar a paliar el impacto económico y social provocado por la pandemia. Las Provincias decidió confeccionar un manto destinado a la imagen peregrina de la Virgen como símbolo del amor y agradecimiento de los valencianos hacia su patrona, a cuyo amparo recurrimos en los momentos más complicados. El Cardenal Cañizares presidió el acto de presentación del manto y agradeció al periódico la puesta en marcha de esta iniciativa solidaria. El manto permanecerá expuesto en el Museo Mariano, el MUMA, hasta principios de enero. Ha sido confeccionado en los talleres de bordados perales de Torralba de Calatrava en Ciudad Real y está realizado en terciopelo de color blanco roto y cuenta con una gran variedad de flores, haciendo alegoría del himno de Valencia. Esto que hemos hecho es con mucha ilusión. Entonces el mismo ha ido creciendo conforme lo hemos ido planteando y haciendo el dibujo. Hemos buscado la alegría de lo que es la tierra valenciana, la luz, la ilusión, la flor, que la flor es característica de aquí, como hemos dicho, la flor en los trajes, los brocados, todo un trinero de flores, de todos los colores, de todas las maneras. Entonces para nosotros ha sido la base. La Virgen nos captó hace unos años, que nos conocimos, y de entonces nos enamoramos de ella. Entonces el contratarnos ese trabajo para nosotros ha sido más de corazón que un trabajo que realmente sea mercantilista dentro del taller. Lo más característico es la flor. Todas las flores del taller, flores que hemos creado, y sobre todo la flor del azar, que es la más característica del naranjo valenciano. Y luego, en uno de los viajes que volvíamos, viendo los flecos que tienen todos los mantos de alma, que son maravillosos, tenemos que buscar algo que sea diferente. Y ella misma nos mostró que su flor quiere repartirla a todo el mundo. Entonces en el fleco la hemos mezclado lágrimas de flores, para que a la vez que van dando la va repartiendo, la va transmitiendo a la gente. Y la gente ya llamará a este flor, a este manto, como el manto de las flores, porque es poquito de cada uno. Cada flor representa la pureza de uno, la ilusión de uno, las petitorias de uno. Entonces con esa flor intentamos darle eso, eso que para nosotros es la madre de Déu. Todo flor, todo flor. El acto contó con la participación de representantes del diario valenciano, del arzobispado, de la Basílica de la Virgen, así como diferentes entidades valencianas vinculadas a la devoción de la madre de Déu. Para los policías ha sido un honor poder contribuir a la materialización de este manto, que con tanta generosidad y tanta destreza ha realizado los talleres perales de Ciudad Real. Y ha sido una alegría poderlo entregar, además, cuando estamos ya muy próximos al centenario de la coronación de la Virgen como patrona de toda Valencia. La campaña a favor de la Fundación Pauperibus se prolongará hasta finales de enero, coincidiendo con el cierre del 155 aniversario del diario, motivo por el que la Virgen Peregrina visitará la sede de las provincias el 22 de enero de 2022. Gracias. 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 Gracias.